Hola y bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy tengo algo muy especial. Tengo un regalo, pero no es un regalo de mí. No. Es un regalo de un hombre que se llama Merel. En YouTube se llama Espartaco. Y Merel ha creado un recurso muy útil, increíble. Bueno, vamos a hablar de todo en la segunda parte. Bueno, Merel o Espartaco es un seguidor de Lightspeed Spanish y vive en los Estados Unidos. Pues él se ha obsesionado con el español. Y también él ha querido aprender un vocabulario muy grande, ¿vale? Para conseguir esa meta ha creado un, bueno, una lista de no sé cuántas palabras, pero estamos hablando de miles, creo, miles de palabras. Y ha creado un documento. Y este documento está en la información del vídeo. Hay un enlace y tú puedes bajar este documento. Pues ¿qué es? Es un documento que tiene nombres. A veces expresiones, pero típicamente nombres, como el carácter, el carácter, la característica, el auto, auténtico, legítimo, fingir. Entonces, ha puesto una lista enorme de palabras y también la traducción. Y eso es un formato que se puede usar para crear, ¿cómo se llama? Anki, Anki, Anki Tech de Flashcards, ¿sí? En mi opinión, si tú quieres ampliar tu vocabulario, y mira, hay un montón de cursos, ¿vale? Que dicen, aprende mil palabras en un fin de semana, ¿vale? Tienes que pagar. Con esto no tienes que pagar, porque gracias a Merel, a Spartaco, él me ha dado el permiso de regalarlo, ¿vale? Porque él lo usa y tú también puedes usarlo. ¿Cómo se puede usar? Pues habrá palabras conocidas también en esta lista. Entonces, lo que puedes hacer, si tienes ganas y tiempo, es crear, crear Flashcards con todas las palabras desconocidas, ¿vale? Y luego, en mi experiencia, he intentado aprender vocabulario. Lo he hecho con mi sistema. No es mi sistema, es un sistema bien conocido, que es de vincular la palabra con una idea. Por ejemplo, vaca, ¿vale? Y cuando yo aprendí la palabra vaca, que es cow, yo vinculé la palabra vaca con vacuum, y me imaginaba una vaca haciendo, aspirando la casa, ¿sí? Vaca, vacuum, vaca. Y así era muy fácil aprender esa palabra. Lo que pasa es que no todas las palabras son tan fáciles de vincular. A veces simplemente tienes que aprender la palabra a través de la repetición, pues los Flashcards son fenomenales para esa repetición, ¿vale? Entonces, este documento está disponible y ¿cuáles son los beneficios de tener más vocabulario? Pues es obvio, pero vale la pena repetirlo. Que es cuando yo hablo con un nativo, lo que pasa es que a veces usan verbos que no conozco, pero no es muy común. De vez en cuando sí ocurre, porque yo no soy nativo, pero si Cintia habla con alguien de otro país, a veces usan un verbo y Cintia no entiende el significado de ese verbo en ese contexto. Entonces, el mundo del español es tan grande que es casi imposible saber todo. Es imposible saber saberlo todo. Pero cuando hablo con la gente, a veces si la gente usa una palabra, un nombre, un sustantivo que no conozco. Digo, yo tengo que decir qué significa esa palabra, ¿vale? Entonces, cuanto más vocabulario tengas, más fácil será, ¿no? Entender a la gente. Claro que si tú puedes manejar el español bien, hay maneras de decir la misma cosa sin tener el nombre. Y yo lo hago mucho. Como, oye, ¿sabes esa cosa que es así? Es blanco y tiene relieve, por ejemplo, ¿vale? Yo no sé cómo se llama, pero puedo describirlo. También, con esta lista, vas a tener más palabras para poder describir algo. Y eso ayuda mucho. ¿Sí? Cuando tenemos un montón de palabras, un montón de nombres, adjetivos, podemos, como hacer el ringo rango y decir, decirlo sin decirlo. ¿Me explico? Yo lo hago mucho. No tengo opciones. Por ejemplo, cuando, cuando vinieron los constructores por primera vez, vinieron con un montón de vocabulario nuevo para mí. Yo no entendía nada de lo que decían, bueno, vamos a enfocar la pared y poco a poco iba aprendiendo las palabras, pero a través de esto. ¿Qué significa eso? ¿Qué es eso? ¿Y eso qué es? ¿Vale? Y así hablo. Y sí, vamos aprendiéndolo. Pero mucho mejor tener más, más palabras en tu bolsillo antes de empezar en el mundo de, de normal, digo. Pero, ¿tú puedes aprender todo? No, no. ¿Puedes saber, saberlo todo? No, no. Y hasta hoy en día, después de... Llevo yo, ¿cuántos años? Ya, desde 1998. Sí. Entonces, 25 años llevo. Y aún así, hay un montón de palabras que no conozco. Y la gente me habla a veces y digo, pues no entiendo. No entiendo. ¿Sabes cuando, lo que más me confunde? Cuando leo un título hablando de algo que, que tiene que ver con la ley. La ley. Las palabras de la ley. Ah, no entiendo. No, no. Hay verbos que no, no, no sé de qué hablan. Pero bueno, poco a poco. Tampoco me interesa la ley. Tampoco. Tampoco. Entonces, por eso, a lo mejor, por eso no entiendo esas palabras. Porque paso, paso de cosas así. ¿Sí? Si tengo problemas con la ley, tengo que pagar a alguien que sepa hablar de la ley. ¿Vale? Entonces, el documento está... Hay que aprovechar. ¿Vale? Entonces, muchísimas gracias y gracias a Merel Espartaco por darnos este recurso tan valioso. Pues, hasta luego. Adiós.